¡Suscríbete! 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 ¡Sigue la acción! ¡Al final el disparo de Alexis Vega en el fondo! Gibran Lajón dice que... ...bien, soltó para el team, viene Martín Rodríguez en cara, va por dentro Martín manejando su pelota, sigue Martín, mete tiro, cerca la bala, una bala caliente que silbó. Güemes filtró para Gigliotti abierto, tiene la posibilidad, ¡PARGOL! ¡Lajón! ¡En el fondo extraordinario Gibran! Me parece no intencional y creo que el árbitro está bien. Robó el balón, robó el balón, robó el balón, ¡viene Giovanni! ¡Sale para achicar muy bien Lajón, robó el balón, Jerry Martín, le dio a Giovanni! Hacia la línea de base, opción para el conjunto de Querétaro, termina por regresar, esta puede ser buena, centro señores, y ahí está, Gibran Lajón para tratar de defender, lo hace bien, ataca bien, exactamente en medio campo. Jason Lukumi termina por recuperar la primer balón que toca, ahora Ariel Agüelpan, ¡esta puede ser! ¡Sale! Perfectamente Gibran Lajón y termina por, justamente para hacerlo de derecha, movimiento en el área, centro señores, ¡al remate! ¡Ahí está Ariel Agüelpan y de inmediato! ¡Ay! Lo conoce perfecto Gibran Lajón, le metió las manos con tantito miedo. Nadie pasa, Rivero que abre, insiste, ¡Saltos de remate! ¡Para voz del arquero! ¡Tiro! ¡Tiro de esquina! ¡Excelente Gibran Lajón! Consolide acá como el líder del americanismo, como estaba yendo en camino de él. Arriba viene el trazo, gritó Lajón, la podía tomar, según Inmortal dice que la pelota venía muy complicada, rechaza el guardameta. Quiere clavar la bola, van hacia el centro, atención con esta, ¡pulido! Estaba Molina, que termina definiendo la media vuelta, ahí cuando estaba ya en zona ofensiva después de las jugadas en pelota parada. Atención, otra vez el toque que va a hacer el Guadalajara, llega el centro que ha sacudido el Ajud. El doctor tranquilo, Inmortal molesto, seguido Infez López circulando, atención, está el empate, aquí está el Guadalajara, el empate, ¡disparo! En el fondo está la Ajud, sale y tapa una jugada espectacular cuando ya aparecía el empate de pulido. Y ya viene Miller Bolaños en este duelo que decía con Valdés, amaga Valdés, la piensa, la levanta, el desvío, sale el guardameta y se queda con esa pelota, Alex. No, 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 realmente te digo el equipo de Santos. Que habían colgado los rojinegros, que ya a más de 11 minutos de la expulsión, Dariel Agualpan apenas están empezando a dar esos visos de peligro y de buscar aprovechar la superioridad numérica en el partido. Pero tiene la ventaja de jugar con la pelota, la pelota con las manos. Tienes más hombres, distribuye el balón por los costados para que puedas tener alguna opción, pero por ahí siempre van a ganar los defensas. A la marca, y luego en el centro, Catalán, arriba, le mete la mano, rebote para afuera, y va a ser gol esta pelota. Magui, a ras de pasto el toque, el Pocho Guzmán prepara punta, saca disparo y atrás reacciona Gibran Lajud, todavía el rebote sigue siendo para Rubén Sambuesa. Sambuesa, segundo palo, Romario Bola, el remate, Lajud aparece, contra remate, y de la roya prácticamente Bragueri está salvándolo. André Pierre, perseguido por Miller, sigue André Pierre, filda la pelota, aquí puede ser, el tío lo quiero, en el fondo, sensacional la gol. Y ahí lo tenemos listo para buscar el remate, viene centro, bien la salida por parte de Lajud, que rápidamente quiere sorprender, aunque va muy solo Miller Bolaño. Y ahí está Giyan, 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 el corto, el rebote, Lajud, Lajud, en el corto, y vino el contraataque de todas maneras, como este que vamos a ver. ¡Qué bien Giyan, en el sale, muy bien, excelente Gibran Lajud, extraordinario! Y muy bien, ojo con el toque del peruano, aquí viene Yotun en el servicio, bien, valiente, seguro, y decidido, Gibran Lajud. El balón y eso le da descanso a los medios y a sus defensores. Minuto 81, aquí viene el córner, bien, otra vez decidido Lajud. Escobar. Bueno, pues los cánticos del público recriminando a los futbolistas, mientras Pardo mete centro, y Gibran Lajud está rechazando a dos puños, saque lateral. Pues aquí viene ya el servicio, va a ser un servicio directo, buscando un remate de cabeza, cerrado, cerrado, buen puñetazo de Lajud, otro tiro de esquina. Peligrosísimos esos tiros de esquina que vienen cerrados, y ahí no puede ver bien, y otra vez vamos a tener tiro de esquina. Y otra vez cerrado, cerrado, y muy bien la CUD, eh. Sí, en las dos oportunidades, muy bien, primero despejando de puños y... Ahora son siete adentro del área, prácticamente todos los solos adentro de su propia alba, no la primer para la CUD, acaba sacando de puños, balón que va hacia atrás. Córdoba que hace por él, y acaba encontrando a Jorge Sánchez atrás, a tocar con Bruno Valdez. Pelotazo largo, y muy frontal, Nico, se quedó con la pelota bien Lajud, y después hay un muy fuerte contacto, Gibran. Si pueden armar un contragolpe, ahí está el toque para Roger, que filtra, Gio, va a llegar, sale bien Gibran. Gibran Lajud la dejó ahí para Renato Ibarra. Ahora se tiene demasiada confianza. Atención, Boateng, la maneja, vamos a ver qué hace, Emanuel, retrasa la pelota, desde acá el derechazo, ataja Bota el arquero. Gibran Lajud haciendo... Aquí, silba el árbitro, Álvarez... Le alcanza a rozar, me da la impresión la... Vamos a ver, al zurdo, cuello para pegarle. Ya pita el árbitro, el tiro, lo anunció demasiado, a media altura, apenas a un costado. Tabo, esperan dos adentro del área, Tabo para Chumacero, esperan tres ahora, atrás Tabo a puerta. ¡Está! Excelente el ajudo, después recupera la pelota, otra vez Tabo, la gente pide que... Vamos a ver, dos están cubriendo el primer poste. Mira, el disparo lo leíste bien. Ahí no se puede mover la barrera. No, y se movió, se abrió. ...del muslo en la pierna izquierda, ya no pudo ejercer un buen control. De zurda le pega, y esa pelota que por lo menos iba al palo, la rechaza la Jut, que luego pierde la posición, pierde la zona. Está bien, ¿no? Y es con tensión. Cuidado con esta, que es para el León, buscando uno más, y vuelve a aparecer el cáncer velo fronterizo, el cáncer velo de Tijuana, para poner... Que aquí la tiene Macías, justamente otra vez buena pelota, muy larga el final para Mena, que alcanza a controlar, y luego la Jut con la atajada. Todavía Mena, atrás, atacando Tecillo, tira un buen balón para Macías, sale la Jut, muy bien, en el fondo, Gibran para quedarse con el balón. Sí, 4-4-2 la formación que ahora... ...sector de amplitud, y mira, te dejo. Porque la tiene Jairo para el cuarto, la Jut todavía, Angulo en el remate. Se ha salvado el equipo de Tijuana una vez más...